Se vino la buena señores La de campeón de campeones en 350 yardas Donde nada más viene En la puerta número 1, cuadra Cantareros La puerta número 2, cuadra Trinidad Puerta número 5, cuadra Huitrón Puerta número 6, cuadra Tres Amigos Puerta número 8, Intocable Y puerta número 10, Piedreros Si no ven a Sierra Brava en Nuevo León No pregunten, no sé ¿Qué fue lo que pasó? ¿Salieron o le pasó algo a su caballo? No sé Nada más tenemos Cantareros, Trinidad, Huitrón Tres Amigos, Intocable y Cuadra Piedreros 350 yardas, campeón de campeones en el carril de Kibla Que está a reventar señores Luisa, ¿con cuál lo estás dando? Sí, anda con el chavo que anda Agárrame señores Ya andan adentro señores Aquí enfrente tenemos a Cuadra Huitrón Tenemos a Cuadra Tres Amigos Intocable Cantareros Intocable Cantareros Y allá muy atrás Aquí viene Cuadra Piedreros Al parecer Este es el lobito de Cuadra Cantareros Y acá Cuadra Tres Amigos El Menchu 1, el Menchu 2, el Menchu 3 Uno de los cuatro puede ser Ahora tenemos a Cuadra Piedreros Al parecer es el Satanás Chu O un pintado Es que todos están pintados El Cuadra Trenidad No lo conozco El Menchu 2, el Menchu 2, el Menchu 3 Esto es el Chito, mi compa Agárranlo, no tiene luz ¡Voy tres amigos! Bueno Estamos en el barro Aquí para donde salgan las escaleras Se llegó la hora señores 350 ya del campeón de campeones ¿Quién quiere la bola? Con tres amigos le doy la bola ¿Más? ¿Otro 100? Haciendo sus calentamientos señores Ya van para atrás de puertas Se ve que no puede compitar Mire, es que está como... Ya se me está tumbando Por el frente pues Sí, se ve que por el frente está mejor Yo lo agarro Es que me la apretaron los chamos que están atrás Me la apretó el chamos Aquí vamos a subir como quiera No, lo bajan ¿Quién? ¿Quién? Hay un montón A ver cómo sale el montón Todos están bien buenos los güeyes Yo el montón, yo también lo vi ¿Quién es el mismo chaval? Los parejas Vean que todos estamos aquí Ya casi llegan señores Ya casi llegan Ya casi llegan Van para atrás de puertas Algunos ya andan atrás de puertas Ahí están para adentro todos Ahí están para adentro todos Vamos para adentro señores Josécito ¿Estás nervioso? No ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Papá Pitujo ¿Eh? Papá Pitujo Papá Pitujo Van para adentro señores Quisiera acercarle pero Si se da vuelta la cámara Hay errores Ahora sí le dejamos ¿Qué es su precio? Mi favorito memes Ven para adentro ¿Qué dijo Chuy Víctor Scorpio? ¿Qué dijo Chuy? Lo bueno Don Adentro Arofa Pitujo Pan… ¿Qué es el quesito? Sí, vinieron señores Vienen las madres Vamos cabrón Cuitron Cuitron señores, más o menos si no me equivoco Si no me equivoco Vamos a esperar el fallo oficial Vamos a esperar el fallo oficial, como siempre, ya saben Vamos a esperar el fallo oficial ¿Mi tromba? Muy bueno ¿Opa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Güitron Creo que Güitron se la llevó con el Mosco El primer campeón de campeones en el carril de Murchison Hoy la vuelve a pegar Hoy vuelve a hacer historia Cuadra Güitron Es oficial señores Cuadra Güitron se la lleva El campeón de campeones 350 yardas Segundo lugar Cuadra Tres Amigos Tercero Trinidad Cuarto Cuadra Piedreros Cuadra Cantareros Cuadra Cantareros Cuadra Matareros Cuadra Alegre Cuadra